Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.10 de este viernes 18 de octubre. Usted está viendo ya el título en pantalla. Lo conveniente, lo necesario y lo posible. Nos vamos a remontar 15 días atrás, cuando a lo mejor augurábamos de modo optimista que en el primer debate que tuvo lugar el último domingo podíamos conocer los cómo se iban a formular, o por lo menos tenían proyectado formular los candidatos, todos los objetivos que si uno ve todos los spots que están en el aire sea en televisión o en radio, bueno, los objetivos son muy similares entre todos. La cuestión sigue siendo los cómo que vuelve a ser una asignatura pendiente para este próximo debate que se va a realizar este próximo domingo. Pero además termina una semana durante la cual la naturaleza puso al desnudo la falta de capacidad de prevenir y de paliar de una parte de la política. En esto quizás vale no generalizar. Nos referimos por supuesto a las inundaciones fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Y además termina una semana durante la cual se desarrolló una nueva edición la Quincuajijima Quinta del Coloquio Anual de Idea que en relación a sus antecedentes uno que tuvo por lo menos oportunidad de cubrirla durante las últimas dos décadas fue realmente poco trascendente. Un coloquio que al contrario de algunos otros manantarios sí, aún cuando sea por videoconferencia cerró el presidente Macri en esta tarde con algunos algunas críticas a lo que se da en denominar el círculo rojo que seguramente muchos estaban sentados en esa audiencia que lo estaba escuchando y también con una videoconferencia del ministro Lacunza luego una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional sin que por lo menos hasta este momento se conociese ningún pronunciamiento del organismo multilateral sobre el esperado desembolso de 5.400 millones de dólares. Pero lo que se impone ahora es mirar hacia el futuro y para eso hemos convocado en esta jornada a tres interlocutores con sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. Con el analista político Carlos Vara bueno pusimos a consideración los debates el que fue y el que vendrá y las movilizaciones una de las cuales tendrá lugar muy cerca de donde está situada esta emisora la de mañana aquí la 9 de julio es más donde el oficialismo se ha puesto la vara muy alta porque se está poniendo como punto de comparación aquellos cierres de campaña de 1983 del justicialismo y también quizás la más recordada la de Raúl Alfonsín con un número de participantes desde la 9 de julio mirando hacia el sur en esa oportunidad que se calculó cerca de los 800 mil o un millón de personas durante esta columna si usted está escuchando algunos audios de fondo es porque justamente en estos momentos se está probando los equipos de audio en la 9 de julio que insistimos está muy cercana a nuestra emisora pero en esta semana también desde el punto de vista político otro hito fue el encuentro convocado por la oposición en Santa Rosa donde quizás el principal factor convocante el local Carlos Berna tuvo una suerte de sincericido todo esto lo fuimos analizando con Carlos Vara cuando le habló a los militantes del justicialismo la posibilidad de tragar sapos entonces uno se pregunta y nos preguntábamos con Vara si esto no es un anticipo de alguna forma que de resultar electo Alberto Fernández va a tener que formular algunos giros que no van a agradar a buena parte de los seguidores en particular seguramente del kirchnerismo del punto de vista estrictamente económico el encuentro fue con Víctor Becker economista jefe de la Universidad de Belgrano quien consideró que el mismo día 28 sea cual fuera el resultado van a tener que comenzar los contactos para la transición hasta el 10 de diciembre y al igual que Fara tanto Vecchi como Fara coincidieron en que seguramente en la emergencia la variable de ajuste una vez más seguramente va a ser el campo con lo que se da en denominar en economía una devaluación compensada o sea habida cuenta de la recuperación que ha tenido el tipo de cambio a lo largo de estas jornadas incluso en esta última semana superando el contado con líquido los 70 pesos se van a aumentar o restablecer retenciones para solucionar en lo inmediato lo más urgente que es el tema fiscal así lo considera Víctor Becker pero incorporamos en esta jornada a un analista internacional el doctor Mauro Labombarda que es profesor de la Universidad de Salvador porque la gran pregunta es con qué país se va a encontrar el 10 de diciembre con qué país o qué entorno a nuestro país qué mundo se va a encontrar ya sea Mauricio Macri si sigue en la presidencia o Alberto Fernández el analista internacional nos dijo que fundamentalmente este mundo está caracterizado por esta pulseada que se mantiene que la hemos comentado más de una vez entre Estados heridos y China pero estimo que esto le puede generar oportunidades a la Argentina particularmente por la situación de China que carece de dos elementos que sí tiene la Argentina proteínas y energía y en este último punto no solamente por vaca muerta que en esta misma jornada se ha anunciado el hallazgo de un nuevo yacimiento convencional sino también por el litio la energía del futuro para las baterías porque se viene un mundo puramente eléctrico fundamentalmente la industria automotriz como dijimos dicho todo esto ahora toca mirar al futuro que era lo que en alguna medida intentamos ver el inmediato y el inmediato también en esta jornada en estas tres entrevistas y augurar una vez más que este fin de semana los candidatos todos los candidatos no solamente los que tienen más posibilidades comiencen a explicarlos cómo para que los ciudadanos tengan más elementos de juicio al momento de ir al voto y volviendo al título lo conveniente lo necesario y lo posible seguramente o así debería ser los candidatos deberían debatir y debatirse más allá de lo conveniente que es lo que les conviene inmediatamente en materia electoral sobre lo necesario para recuperar al país de este llano de esta meseta de este pozo como quiera llamarse pero todo ello en el marco de restricciones locales e internacionales que hablan del mundo de lo posible hasta todos los momentos que hablan de esta meseta de esta meseta de esta meseta